El árbitro largo, son pasión, fútbol y garra En la cancha, un orgullo barachar Va a recuperar la pelota otra vez en el costado izquierdo Cayetano insiste ahora a hacerlo largo Van a pariendo por la izquierda para Ferreira Ferreira para Rodríguez Rodríguez tocó hacia el medio para Dillorio Marca en el fondo Va sacando la pelota Silva La viene buscando por arriba Martínez Se queja de un golpe en el rostro de Rami Dice que no el árbitro Arriba el pelotazo, se esconde en el cielo celeste De esta corombola para ahora La tiene el flaco Dillorio abierto por la izquierda Está en el final de la cancha Pelota para Ferreira Va Ferreira, quiere escapar, escapó Metió a centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, señores! Apareció Con una boleta inapelable De otro partido, señores Apareció esto en la pelota De Ferreira Para el costado izquierdo ¡Hasta el final de la cancha! Levantó el centro y Stoll al borde del área En la media luna de Zurda Como venía, se volea Le puso a media altura, quedó parado el arquero Fermento A los 35 minutos En un partido donde Cerro Largo no tenía No tenía fútbol Aparece un zurdazo majestuoso Del número 8 Mauro Stoll Para poner el primero Pasa a ganar Cerro Largo en el norte del país Cerro Largo 1, progreso 0 Mauro Stoll, un zurdazo inolvidable Y otra muy buena jugada colectiva de Cerro Largo En el peor momento del partido Cuando parecía que el 0 era gigante Y que no se iba a romper para ningún lado La situación se genera por la izquierda Una buena triangulación que deriva en un centro Y Stoll, con la gran pegada que lo caracteriza La mandó al fondo de la red Muy buen gol para Cerro Largo Que se mantiene en zona de Copas Internacionales Habitat, hacemos la vida más fácil ¡Pasar al fondo de la derecha! Gracias.